Bienvenidos, en este video estaremos viendo los parámetros funcionales R's y Quartz, o puede ser R's o Keywords, como KeyWr's Realmente estos son, o sea, parámetros funcionales, como ya mencioné Para utilizarlo dentro de funciones en las cuales no sabemos qué cantidad de parámetros El usuario va a proveernos, o no sabemos cuántos parámetros nosotros mismos en nuestro programa Le vamos a proveer a la función, para esto serían como parámetros variables Que, o sea, no están definidos previamente en la función Vamos a iniciar con la primera de los dos, que sería R's Para que vean cómo se utiliza, pero antes de utilizarlo Vamos a ver una función normalmente, como la trabajamos Para que puedan ver la diferencia, así lo recuerdan Vamos a definir una función que se va a llamar suma, en este caso Y mi función suma va a tomar dos parámetros, que sería A, B Y digamos que voy a poner aquí un comentario Diciendo lo que esta función va a hacer Que es básicamente retornar el 5% de la suma de A y B Eso es lo que yo quiero que esta función realice Y para esto solamente digo return, utilizo la función sum Que me provee el mismo Python Y le paso entre paréntesis A, B Que son mis dos variables Y eso que, o sea, esas dos variables Le digo que las multiplique por 0.05 O sea, el resultado de la suma de las dos variables Que lo multiplique por 0.5 Y me retorne ese valor Si aquí yo llamo a mi función suma Y le paso como parámetros, por ejemplo, 60,40 La suma de ambos sería 100 Esto voy a ponerlo aquí en un print Para que me imprima el resultado Y como pueden ver acá Está devolviendo 5.0 Ya que 60 más 40 son 100 Pero el 5% de 100 es 5 Por eso aquí me devuelve 5 Eso realmente está haciendo lo que yo necesito Esta es la forma tradicional o normal De hacer una función Nosotros definiéndole la cantidad de parámetros Que va a recibir Pero si lo hiciéramos de esta forma Por ejemplo Voy a definir acá otra función Que se va a llamar, por ejemplo Suma2 Para que el nombre sea distinto Y esta función suma2 Igual va a retornar el 5% De la suma de A y B Pero en este caso En este caso Va a retornar el 5% De la suma De los parámetros Que reciba Y en este caso En lugar de yo Pasarle A, B O la cantidad de variables Simplemente digo Asterisco Args Y eso le O sea Le identifica Perdón Le notifica al lenguaje Que va a recibir O sea Parámetros Variables Y ya aquí Yo puedo Deshacerme De tanto A como A B Y de este Set de paréntesis Adicionales Y simplemente Pasarle aquí Args Aquí en este caso Ya es sin el asterisco El asterisco Solamente se le agrega En la definición De la variable O sea En la definición De la función Y en este caso Si yo aquí Voy a Realizar la misma operación Para que vean Que no hay Resultado O sea No hay diferencia Pero en este caso En vez de suma1 Sería suma2 Como pueden ver Aquí al imprimirlo Ambos dan El mismo resultado 5 Pero la diferencia Enorme Y gigantesca Es Que por ejemplo Si aquí yo agrego Coma 400 Coma 15 Coma 20 El acepta Todos esos valores Y realiza la operación Sin ningún problema Sol realiza la suma 100 Ahí serían 500 515 535 Y el 5% De 535 El devuelve Que es 26.75 Ya que En este caso Con suma1 No lo podría hacer Si yo tratara De agregar La misma cantidad De parámetros Y ejecuto El código Como pueden ver Aquí El compilador Me da un error Y me dice Que la función suma Toma Dos Argumentos Posicionales Pero Le fueron pasados 5 argumentos A la función O sea Básicamente Ese es el error Y como pueden ver O sea Aquí yo podría Seguir agregando Valores Indefinidamente Y él los tomaría Y realizaría La operación Sin ningún problema Si se dan cuenta Voy a volver A dejarlo solamente Con dos Aquí Aquí en la primera Función suma En la Función sum Incluida Dentro de python Yo tuve que pasar A y B Dentro de un set De paréntesis Adicionales Esto es Porque Esta Función O estos parámetros Funcionales Args Aquí Funciona Como Como una tupla Es por eso Que yo Le O sea Al principio Pasé El A y B Como una tupla En este caso Y aquí Como pueden ver Ya no lo hice Porque directamente Él los toma Como una tupla Por eso No es necesario Que yo lo Lo pusiera acá Eso sería Redondante Y debería De dar un error Pero Si pueden ver Aquí Déjame ver Que yo Ok So que yo En lugar De retornar El El 5% En esta Segunda Función Yo lo que Hiciera Es imprimir Y imprimo Args Aquí Como pueden ver Yo imprimir Args De todos los valores Que le estoy pasando Ya verá Las anormales Imprime 5 Y Ya los valores Que yo le estoy pasando Él vuelve Y los imprime acá Pero En formato de tupla O sea Básicamente Esta Este parámetro Funcional Lo que hace es eso O sea Él O sea Él recibe Por decirlo así Una cantidad Sin límite De valores O objetos O argumentos Y los trata O los convierte En lo que son tuplas Para ya Nosotros Trabajarlos Aquí dentro En formato De tupla So En esencia Eso sería La gran diferencia O sea La implementación De Args Luego Ahora vamos a ver Quartz Como se utiliza Y qué comportamiento Especial Tiene Y ya Luego de eso Al final Veremos Una Una función Que Acepte tanto Args Con un solo Asterisco Y que también Acepte Quartz O sea Con dos Asteriscos Para Para ver O sea Toda la La funcionalidad En este caso Voy a Voy a eliminar Todo esto Y simplemente Lo que voy a decir Es Voy a definir Aquí Otra función Y la voy a llamar Eje De ejemplo Y voy a decir Que esta toma El Parámetro Quartz Como pueden ver Aquí ya El editor PyChart Lo O sea Inteligentemente Lo asume Porque es Lo convencional Utilizarlo así Esto yo pudiera Llamarlo De cualquier forma Por ejemplo Forma Dos Qué sé yo Un nombre cualquiera Igual que una variable Lo que determina Su funcionamiento Especial Es la cantidad De asteriscos Al igual que Arts Yo pude haberlo llamado Qué sé yo Piscina Paleta Cualquier cosa Y hubiera funcionado Siempre y cuando Tuviera un solo asterisco Él lo trata Como una tupla Acá en este caso Yo lo voy a dejar Con Quartz Porque es Por convención Se utiliza así So Si ustedes están leyendo El código de alguien más Es muy probable Que siempre lo vean Como Quartz Y como Arts So Por lo que es bueno Que ustedes también Lo hagan de esa forma Ya que Otra persona No se quedaría Como en el aire O preguntándose Por qué Se llamó De otra forma Y Al final del día O sea Lo importante No es este nombre Sino el comportamiento Que Que le demos Pero Solo quería Recalcar eso Antes de continuar Para no Para no olvidarlo Y nada O sea Yo lo que voy a decir Acá En mi función Ejemplo Es Yo voy a verificar Si Un key O una clave Existe Dentro de De ese diccionario Ya que El Quartz En este caso O sea Los dos asteriscos Son tratados Como diccionarios A diferencia De De un solo asterisco Que es tratado Como una tupla O sea En este caso Yo voy a decir Que If En este caso Yo puedo decir Fruta Esa sería Mi llave O mi key En mi diccionario In Aquí Como recuerdan No es No necesitamos Los asteriscos Eso solamente es necesario En la definición De la función So verifica Si la llave fruta Existe En mi diccionario Quartz Es básicamente Lo que yo le estoy diciendo Si eso es cierto Si existe Yo en este caso Quiero Imprimir por pantalla El siguiente mensaje Y es Por ejemplo Poseo la fruta Y aquí Yo quiero que Él me imprima El valor De la fruta Que ya se le pase Como parámetro En la función Ya luego definida Y como recuerdan Aquí estoy utilizando El El formato De los strings O sea La función .format Y simplemente Le estoy pasando Que me imprima El diccionario Quartz Pero Que me imprima El valor Que posee La llave fruta O sea Cualquier valor Que le asignen A la llave fruta Dentro de mi función Es lo que yo quiero Imprimir acá Y ya O sea Luego de esto Podría decir aquí Que de lo contrario O sea Si no encuentra Ninguna llave O ningún key Que se llame fruta Pues Yo solo necesito Que le imprima Otro mensaje Diciendo Que Lo Por ejemplo Lo siento No se encontró Ninguna fruta O sea Que en ese diccionario No hay Ninguna fruta O ninguna llave Que se llame Fruta Y bien O sea De mi parte Eso sería Lo más básico Para demostrar El funcionamiento Y ahora bien Podemos simplemente Ejecutar Mi función Que en este caso Es Add De ejemplo Aquí no necesito Ponerla dentro De una función Print Para ver Los valores Ya que No estoy retornando Nada En esta función Solo estoy haciendo Impresiones Y o sea Por eso no La puedo llamar Directamente Y ejecutarla Y en este caso Yo lo que le voy a pasar Son Los Por decirlo así Los argumentos Que Perdón Los argumentos Que yo necesito Son En este caso Yo puedo decir Por ejemplo Fruta Y como pueden ver Ya él me sugiere Automáticamente Un símbolo de igual So Básicamente Aquí yo puedo decir Por ejemplo Mango Esa sería mi fruta Y podría poner Quizá Otro Otro parámetro Por decir algo Alimento Igual A No sé Arroz Arroz Es un alimento Por ejemplo Y si yo Ejecuto mi código Aquí como pueden ver Él me imprime El primer mensaje Poseo la fruta Mango Ya que Si encontró O sea Esa llave La encontró Dentro de Este Diccionario Y o sea Básicamente aquí Como se pueden dar cuenta Lo que hacemos Es definir la llave Y luego asignarle Un valor A esa llave Con el símbolo de igual So Es tan simple Como eso Aquí O sea La sintaxis Cambia un poco A cuando definimos Los diccionarios Pero en esencia Es lo mismo Esta se puede definir Como la llave O el key Esto sería La representación De los dos puntos Asignándole El valor Y ya luego Este sería El valor Que contiene Esta llave Y en este caso Solo imprimió Mango Porque fue lo único Que yo quise imprimir Explícitamente Aquí Y nada O sea En caso de que No hubiera Una llave fruta Que solo hubiese visto Una llave Por ejemplo Alimento Ahí Me imprime Lo siento No se encontró Ninguna fruta O sea Porque no hay Ninguna llave Que posea El valor O sea Que posee El nombre De fruta Este Vamos a ver Vamos a ver Básicamente Si eso sería Como les decía También si Lo que queremos Ver Es Lo que O sea El formato Como les decía Voy aquí A poner otra vez Fruta y mango Pero en este caso Ya no quiero hacer Una validación Solamente quiero Imprimir Y quiero que me imprima Quartz Básicamente que imprima Todo lo que posee El objeto Y en este caso Como es un diccionario Aquí como pueden ver Ya si Me lo imprime Normalmente Como cualquier diccionario De python Con su clave Y su valor Y los dos puntos Los cuales son Muy similares A un json Y nada O sea Esto O sea Es totalmente igual A los arcs Lo único que son tratados Como diccionarios Mientras que Los arcs Son tratados Como tuplas Ya por último Vamos a ver Una función Que reciba Ambos Tipos De parámetros Que en este caso Sería un O sea Parámetros arcs Y parámetros Quartz O sea Parámetros tipo tupla Y parámetros Tratados como diccionarios Para esto Voy a decir Lo voy a dejar igual Nombrarla Bueno Voy a dejar todo esto Igual allá abajo Y aquí Sería solamente cambiar Agregar un asterisco Y decir Arcs Coma Asterisco Asterisco Quartz So básicamente Ya esta función Puede recibir Tanto Valores Arcs O Como tuplas Y valores Tratados como diccionarios Para esto Yo voy a decir Lo siguiente Por ejemplo Puedo imprimir El siguiente mensaje Y decir Yo Necesito Y aquí voy a imprimir Dos Valores diferentes Igual Punto Format Y Que yo quiero imprimir Por ejemplo De arcs Voy a tomar El valor De la posición Cero Ya que Como es una tupla No importa Cuantos valores Me ingresen acá Al final Se convertiría En un solo objeto Que sería una tupla Por lo que yo puedo acceder A sus valores Obteniendo su índice Y en este caso Utilizar el índice cero Para imprimir acá El primer valor Que digiten Sin importar Cuanto sea Y luego Ya yo quiero Que del Segundo parámetro Quartz Que sería un diccionario Sin importar Al igual Cuantas llaves Y valores Definan Al final Todos ellos Serán un solo objeto El cual será Un diccionario Por lo cual Yo puedo acceder A Quartz Y Me interesa Imprimir Lo que El valor Que posea La llave Por ejemplo Alimento Hacerlo un poco Más pequeño Para que si esté Completo Sin ningún problema Y acá Por ejemplo Como pueden ver El Yo voy a definir Acá Por ejemplo 25 Coma 10 Coma 45 Y sigo diciendo Fruta Mango Alimento Arroz Y puedo decir Por ejemplo Animal Igual A Perro O No Vamos a poner Vaca Y Si yo Ahora ejecuto Mi función Nuevamente Como pueden ver Yo necesito 25 Arroz Como que no tiene Mucho sentido Pero si yo Digo que son Mangos Y aquí Cambio Fruta La llave Y le pongo Con mi pluma Lo que tiene En frutas En fruta En este caso Dice Necesito 25 Mangos Como pueden ver O sea Ya aquí Yo estoy Recibiendo 3 valores Tipo Arz Y también 3 valores Tipo Quartz Aquí ellos O sea No es necesario Que coincidan O sea De que 3 3 y 3 Yo pudiera Quitar Por ejemplo Y que fueran 2 solamente Y se sigue Ejecutando Totalmente Igual Ahí no da Ningún problema Y pudiera Acceder A cualquier Otro Cualquier Otro Índice Por ejemplo Que fuera En lugar De 25 Aquí ya En el índice 1 Va a decir Que necesito 10 Y así Sucesivamente O sea Como pueden ver Es bastante Simple Parece más complicado De lo que realmente es De entender Cuando lo vemos Por primera vez Lo que son Arz O Quartz Podríamos pensar Que son cosas Muy complicadas O muy complejas Que lo que viene A ser casi lo mismo Pero realmente No lo es Es más Acostumbrarnos A trabajar con ellos En caso de que Lo necesitemos Y que si vemos El código De otra persona Y los vemos Implementados Pues entendamos Que están haciendo Como funcionan Y como podríamos Nosotros Realizar cualquier Modificación A ese código En caso de que Lo necesitáramos Y nada De mi parte Esto sería todo Por este video Espero que les haya Parecido interesante Como siempre Cualquier duda Comentario Y sugerencia A favor Dejarla en la descripción Y nos vemos En el siguiente video Adiós